bienvenidos una vez más a nuestro canal bueno en el vídeo de hoy les queremos compartir una información muy importante para cuando llegamos aquí a canadá y es que sabemos que al principio no podemos gastar mucho y entre más ahorremos mejor sabemos que cuando uno llega está muy limitado de presupuesto y así como ustedes nosotros también llegamos así y éramos mirando en qué podemos ahorrar aquí en canadá para no tener tantos gastos y para no incurrir en tantas compras innecesarias si incluso hay algunos de estos puntos que todavía los usamos y nos han servido demasiado para poder tener un ahorrito más o no gastar tanta plata en cosas que a veces son innecesarias entonces por eso hoy les traemos 10 consejos para ahorrar en canadá y esto les va a servir mucho tanto a los recién llegados como igual a los que ya estamos aquí hace un tiempo bueno ahora sí empaque y vamos bueno una de las cosas que nosotros recomendamos es aprovechar los puntos de establecimientos de supermercados y todo eso por ejemplo hay una en no frills que es uno de los de los supermercados más baratos que tiene algo que se llama pc points y la verdad es que si funcionan bastante a veces hemos tenido descuento hasta de 50 dólares 60 dólares en un mercado por acumular los puntos y luego redimirlos y por ejemplo hay otro tipo de supermercados o tarjetas que tienen convenios con gasolineras entonces ahí también se ahorra una cierta plata a la hora de tanquear con ese mismo con esa misma tarjeta si lo bueno es que en todos los establecimientos generalmente tienen cada uno como su propia tarjeta de puntos por ejemplo walmart la que les hemos hablado de canadian tire entonces como que cada vez que ustedes digan como yo siempre compro cosas en este almacén o siempre compro el supermercado aquí en este supermercado entonces como que averigüen por esa tarjeta de puntos ellos igual les ofrecen todo el tiempo pero si se las ofrecen o si ustedes no saben averigüen y así se pueden ahorrar una plata que uno dice como no pero no es mucho pero al final sí puede ser bastante e ir sumando bueno el otro punto que nosotros consideramos bueno para poder ahorrar aquí en canadá es comprar la membresía de costco en varios vídeos y en las historias ya les hemos hablado sobre este supermercado y es un supermercado que es muy grande es gigante y tiene cosas muy baratas si uno las compra por cantidades entonces si ustedes son por ejemplo una familia muy numerosa esto les va a ayudar y a beneficiar demasiado porque allá sí hemos notado mucha diferencia en cuanto a los precios y la calidad de los productos son incluso mejores y por ejemplo nosotros lo que hacemos como solo somos dos entonces lo que hacemos es que compramos productos no perecederos en grandes cantidades otras cosas como la carne y algunas frutas y verduras pues las congelamos para que nos duren más y si se ve la diferencia en cuanto al ahorro pero ya lo que es frutas y verduras si preferimos obviamente comprarlo cada 15 días en un supermercado como no frills para que no se nos dañen obviamente y aquí entonces nos vamos a dejar otro tip y es que ustedes cuando vienen acá se van a dar cuenta que la calefacción muchas veces daña muy rápido las frutas y las verduras si las dejas afuera de la nevera entonces eso es otra cosa que consideramos que se puede ahorrar y es que primero las que se puedan enterar la nevera para que duren más súper bien pero otras como los bananos por ejemplo nos hemos dado cuenta de que se dejan afuera de la nevera y se ponen muy negro súper rápido y resulta que cuando uno los abre pues están buenos entonces como que para que no desperdicien comida tengan en cuenta de que es más la parte de afuera la que se daña que la fruta por dentro como tal y en cuanto a la membresía de cosco nos parece también muy buena inversión porque aparte de que estás ahorrando porque compras en grandes cantidades también tienes dos beneficios más y es que te devuelven el 2% en dinero de las compras que tú hiciste en ese año que tuviste la membresía entonces es como que estás comprando pero igual te van a devolver una parte de tu dinero y aparte de eso las personas que tenemos la membresía con cosco la gasolina es mucho más económica entonces hay doble beneficio les queremos mostrar que por aquí si ustedes ven hasta aquí está la nieve pero de aquí para allá ya el hielo nos da miedo de pronto pararnos ahí que se hunda entonces no lo vamos a hacer pero me supongo pues ahorita había unos paticos ahí parados y ellos no pesan mucho entonces no sabemos como qué tan fuerte puede hacer pero sí o sea aquí alguien ya lo intentó aquí unas huellitas ya se mandó no sabemos si está allá abajo tirado con él o logró salir tranquilamente y como siempre no olviden suscribirse a nuestro canal darle me gusta a este vídeo si les ha gustado hasta ahora si les están sirviendo estos tips y compartir para que mucha más gente tenga esta información bueno para seguir con esta línea de los supermercados es muy importante mencionarles que otra forma de ahorrar dinero es haciendo price match con esta aplicación que les vamos a dejar por acá que se llama flip esa aplicación a nosotros nos parece muy muy bacana de hecho cuando tenemos tiempo la usamos y lo que hace es que vos con la aplicación vas a la caja del supermercado donde estás y decís no mira aquí en otro supermercado está más barato entonces ellos te deben ajustar el precio al valor que vos le mostres con el celular esta aplicación le puede ayudar a ahorrarse unos dólares en algunos supermercados porque supermercados como whole foods loblas son supermercados bastante caros la verdad y a veces venden lo mismo pero más caro entonces cuando vas a esos supermercados y le mostrarnos el precio de no frío es el precio de walmart ya ellos te tienen que ajustar ese precio entonces ahí te vas a ahorrar una plata más bueno otro tip que nosotros recomendamos para ahorrar dinero aquí en canadá es que al principio obviamente vamos a montar en bus todo el tiempo y lo más importante que deben hacer para poder ahorrar más dinero es comprar la mensualidad muchas veces decimos como no pero es que yo no viajo tanto en bus yo no voy a gastar mucha plata o igual pues cojo dos buses pero generalmente acá pues cuando pasas de un bus a otro no te cobran extra por 90 minutos sino que te dan un transfer entonces mucha gente es como no no yo no me gasto tanto en pasaje pero de verdad que cuando tú compras la mensualidad si ahorras mucho porque no te están cobrando por cada bus que te monta sino que es como infinito como que puedes montar en buses ilimitadamente y siempre vas a tener crédito y eso también es muy importante porque igual pues como que a veces a uno se le olvida no cae en cuenta que ya se le va a acabar el dinero entonces se le olvida recargar y pues con la mensualidad no tienes que estar preocupándote sino cada mes de saber listo ya sigue el otro mes ya tengo que recargar igual ustedes deben hacer los cálculos porque usualmente nosotros tenemos todo planeado y si nosotros pensamos por ejemplo no nos vamos a montar sino dos tres veces al bus en la semana pues obviamente pagar cada pasaje va a salir más barato pero si es para ir a trabajar si es para ir a estudiar que tenemos que ir todos los días y todo esto entonces definitivamente si es mejor la mensualidad porque se van a ahorrar muchísimo dinero bueno otra de las cosas muy muy importantes definitivamente es que cuando una estación va a empezar sea invierno o verano o primavera o cualquiera porque para cada estación hay un amor si es ley ley del canadiense si es si es invierno las mujeres se pintan las uñas de azul no se les puede ocurrir pintarse las uñas de rojo porque ya entonces es de verano si es de verano no mentiras pues no están así no están así pero hay mucha gente que sí lo piensa que se fija mucho en eso entonces bueno una de las cosas es que cuando ustedes vayan a comprar la ropa de invierno deben esperar al final de esa estación o sea al principio de la estación todo es súper caro todo está carísimo pero al final de la estación de la ropa que necesitan ya todo está súper barato porque ya obviamente todo eso va a ir a parar a bodegas a cosas así porque ya la gente no está comprando de todas maneras para los que llegan en invierno también pues hay algunas opciones de promociones obviamente y para los que no han visto en nuestro vídeo de cómo vestirse en invierno entonces por acá les va a estar apareciendo para que vayan y lo vean ahí les hablamos también de dónde comprar qué calidad comprar qué material y una cantidad de cosas pero eso es una de las cosas que nos hemos dado cuenta cuando ya ellos van a cambiar de estación pues cuando cuando ya se van a cambiar caminar en la nieve pues todas las tiendas entonces ya empiezan a bajar todo lo de lo de la estación entonces por ejemplo si uno va a comprar algo para el verano entonces también aprovechar cuando se esté acabando el verano o sea obviamente vamos a tener que surtirnos al principio de las estaciones pero ya cuando estén acá como tener eso en cuenta para comprar cosas en la estación opuesta si nadie incluso en la época de la pandemia se compró unas botas de 200 y algo de dólares le valieron como 30 dólares en sport check que es como una de las tiendas más caras de aquí bueno y pues cuando nosotros llegamos acá lo primero que nos dijeron fue ustedes por qué no compran como lo que más necesiten que sea muy costoso en una thrift shop pues nosotros éramos como no eso debe ser todo horrible que presta esa ropa de otra persona como con ciertos prejuicios que traíamos de colombia y pues la verdad cuando llegamos acá intentamos como ir a esos lugares nos dimos cuenta que la ropa que venden en las thrift shops que thrift shop significa pues como tienda de segunda mano entonces cuando fuimos allá nos dimos cuenta de que había ropa en muy buen estado y que de verdad estaba casi que nueva por no decir que nueva muchas de ellas que incluso tenían las etiquetas todavía de la tienda original entonces si por ejemplo ustedes son una familia numerosa o definitivamente no tienen un gran presupuesto para la ropa de invierno o no sé por ejemplo cuando yo llegué yo pues empecé a trabajar después de un tiempo en una en una oficina donde tenía que ir elegante y la verdad no tenía como mucha ropa para decir pues voy a combinar este tipo de ropa todos los días por dos semanas por una semana no sé y yo le decía a cami pues qué voy a hacer comprar aquí ropa es barato pero comprar en cantidad y que sea elegante pues ya no sale tan barato y pues resulta que nos fuimos para una thrift shop cuando llegamos que se llama playros igual aquí abajo en la descripción les vamos a estar dejando los diferentes tipos de tiendas que hay y hay unas mejores que otras pero por ejemplo playros es una que conocemos que es muy buena y allá me compré un montón de ropa para ir a trabajar a la oficina y solamente invertí como 150 dólares y eso me alcanzó por mucho tiempo entonces ahí les dejamos ese otro dato que si son familias numerosas y necesitan ropa demasiado elegante o incluso la ropa de invierno pueden pensar en esa opción cuando llegamos a un país usualmente necesitamos cosas que a veces no tenemos muy en cuenta como cucharas tenedor cuchillos toda la loza pues tener platos tener el colchón que es tan importante nosotros le recomendamos comprar este tipo de cosas en tiendas que sean baratas no irnos para lo más caché o lo más top del mundo sino tiendas como walmart o tiendas como dolarama venden utensilios de cocina por ejemplo muy muy económicos y muy buenos de hecho nosotros en el momento que llegamos acá compramos todo lo de la cocina lo compramos en dolarama los cuchillos y todo eso y han pasado dos años y todavía los tenemos la parte del colchón también se lo recomendamos en walmart o en cosco que venden unos colchones como que están presionados en una cajita y cuando usted los destapa y los abre en la casa como en dos horas ellos ya son un colchón gigante estos colchones valen entre 100 150 dólares no son tan caros entonces ya saben no piensen que lo barato es malo porque con ese tipo de utensilios no no funciona esta ley en realidad barato sigue siendo bueno para todo lo que tiene que ver con cosas de la cocina o decoraciones para la casa o incluso en walmart consiguen sábanas muy buenas consiguen ahora ya consiguen de todo a muy buen precio ya después obviamente ya cuando lleguen aquí algún tiempo y ya tengan buen presupuesto ya se pueden ir para otro tipo de tiendas que les iremos comentando en otros vídeos para que conozcan cuáles son las mejores de acá de canadá bueno pues el siguiente consejo que les damos para ahorrar aquí en canadá es siguiendo con esa línea de cómo voy a llegar sin nada para amoblar mi casa para comprar todos los muebles y el comedor y bueno y todo ese montón de cosas pues al principio cuando nosotros llegamos la verdad los primeros meses no tuvimos muebles entonces eso es una cosa tengan en cuenta que al principio no le toca así a no ser de que ustedes tengan un presupuesto más alto y pues otra opción es que cuando ya estén pues aquí empiecen a buscar los muebles por una página que se llama Kijiji esa página es muy muy usada acá y es muy bacana porque ahí la gente literal pone todo lo que no necesita más entonces como que ustedes pueden buscar ahí el comedor los muebles los tocadores cosas que la gente tiene en muy buen estado y que vende a precios es muy económicos comparado con lo que encontramos en los almacenes y pues otra opción también para los que no les choca tal vez esto es que por ejemplo en verano la gente suele sacar muchas cosas a los garajes allá afuera del garaje que no les gusta entonces si uno se va como hacer el recorrido por barrios ve sobre todo pues al final como de la primavera que hay mucha gente que ha sacado sus cosas y que están también en muy buen estado y las dejan ahí pues uno para que la basura se los lleve o dos para que una persona que lo necesite lo recoja y se encuentran cosas muy muy buenas de verdad entonces ahí saben el tip para ahorrar en cuanto a eso y para que tengan su casa moldada de corto a mediano plazo otra cosa que es muy importante al tener en cuenta a la hora de querer ahorrar aquí en canadá es cuando vamos a usar los electrodomésticos que consumen más luz por ejemplo la lavadora la secadora la aspiradora el dishwasher la plancha el secador todo este tipo de electrodomésticos gastan mucha luz entonces las mejores horas o días para usar esto son después de las 7 de la noche toda la semana o los fines de semana a cualquier hora esto incluso están las páginas de la utilities o de las empresas que envían los servicios y ellos incluso recomiendan que sean esas horas en las que se usa la electricidad para que salga barato y de verdad que sí se ve un ahorro muy muy grande muchachos bueno ahorita les estamos mostrando el hielo que nos nos atreíamos como a pasar pero por ejemplo ya en este momento aquí donde estamos parados ya si es puro hielo miren y todo esto aquí está congelado y estamos como en una islita parecida a la que está allí y pues no sé se ve se siente firme pero sí sí me va como susto morir tan joven no no va a pasar pero miren pues es ahí literal una de las historias que tenemos nosotros de hecho es con agua muy fría donde casi muero y fue un poco traumante entonces no quisiera como experimentar otra vez algo como eso sería bacano como contarles esa historia en un vídeo en un próximo vídeo como para que también tengan cuidado y no les vaya a pasar lo que me pasó a mí que literal no estoy molestando casi me muero cierto amor casi me maté un infarto bueno ya para finalizar el último punto que queremos tocar aquí en este vídeo es más un consejo que algo pues como un hecho real o algo que puedan ir a un lugar a ahorrar de hecho es un consejo muy obvio sí y muy útil y muy útil pero a veces como que nos lo tienen que decir para uno caer en cuenta entonces el consejo consiste en que Canadá es un país muy muy consumista o sea aquí de verdad todo el día todo el tiempo te bombardean con publicidad con promociones con que necesitas esto porque no compras esto y de una manera muy sutil y muy buena o sea es muy efectiva la publicidad y porque te dicen no 9.99 8.99 19.99 pues súper barato y aparte de que el poder adquisitivo en Canadá es mucho más alto entonces te permite como decir pues este no sé x cosa me vale 20 dólares bueno 19.99 y yo trabajo y me gano el mínimo son 14.99 o sea con menos de dos horas de trabajo ya lo puedo comprar una hora y diez minutos de trabajo ya estoy comprando algo muy bueno y algo que no podía comprar en mi país entonces cuando uno llega acá uno se deslumbra totalmente con todo eso con que esto lo puedo comprar súper fácil pero uno mientras que se pone a analizar la situación uno va comprando y va como gastando sin tener como mucho cuidado y aparte de que cuando uno le dan una tarjeta de crédito uno dice ah pues voy pagando la cuota mínima y ya y esto es muchas veces la razón por la que se empieza a descuidar el historial crediticio o el credit score que es tan importante en este país entonces el tip aquí es que no se dejen como llenar la cabeza de todo ese tipo de publicidad o como no se dejen convencer tan fácil analicen bien a la hora de comprar si si necesitan lo que van a comprar pregúntense ustedes mismos que pasaría si yo no compro esto dejo de vivir dejo de vivir bien me muero me falta tal cosa por ejemplo la comida es algo súper necesario pero cuando estén como antojados de algo o cuando ustedes digan como ay mira esto esto con esto me vale tanto pero yo solo venía por esta cosa y con esta promoción pues te van a hacer gastar antes más entonces obviamente promociones que si valen la pena pero con este tipo de cosas de esta más esta te vale tanto no caigan en esto esto vale 19 dólares y lleva otra por por 10 dólares por 10 dólares más y me sale a mitad de precio entonces compra las dos en realidad si necesitaba las dos solamente una entonces el consejo resumido es como no compren cosas que no necesitan esa es la mejor forma de ahorrar y definitivamente en el momento en el que llegamos a un país nuevo llegamos la mayoría de nosotros llegamos con las uñas llegamos a sobrevivir con muy poquito porque la moneda de nuestros países no es tan alta entonces definitivamente al principio si es muchísimo mejor que no gasten en lujitos ya después de 3 4 años y todo esto ya se pueden dar los lujitos que quieran pero al principio ser un poquito moderados con todo esto si tienen que tener en cuenta mucho de eso como también esperar a tener una estabilidad e incluso les recomendamos esto a la hora de meterse en la deuda de un carro como que miren bien si si es una opción porque como les hemos dicho en varios vídeos el seguro aquí es muy costoso no es solo tener en cuenta la cuota para el carro o la plata para el carro comprarlo de segunda sino también todos los gastos que implica un carro aquí en Canadá entonces tener eso muy en cuenta como primero tener una estabilidad y uno abstenerse de comprar cosas innecesarias bueno entonces este ya vendría siendo el final del vídeo esperamos que les haya gustado mucho que les haya sido muy útil como siempre y lo esperamos en un próximo vídeo si esperamos que le den manito arriba que nos dejen sus comentarios para tanto los que ya están aquí para como para los que vienen como que otras preguntas les surge que se les ocurre y los que están acá que nos den otros consejos de cómo ahorran ustedes en sus casas bueno hasta un próximo vídeo bueno chao y 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